Muy buenas y gracias por su amable atención. Les saluda Tania Guzmán. En este momento me encuentro con la licenciada Daisy Ávila de la Fundación Elbetas de Honduras, con quien estaremos conversando acerca de un importante e interesante tema de país. Es la validación del documento orientador del programa de monitoreo e investigación del Parque Nacional Patuca. Muy buena licenciada. ¿Exactamente cuál es el objetivo de este importante evento? Muchas gracias por esta oportunidad y por acompañarnos en este importante evento. Nosotros somos, bueno, trabajando un grupo de organizaciones, montamos este evento, que tiene como propósito el hecho de que los profesionales, investigadores, nacionales y también colaboradores extranjeros que están en el país, podamos analizar lo que es una propuesta de investigación y de monitoreo de las actividades en el Parque Nacional Patuca, con el fin de que podamos organizar nuestro trabajo y que cada uno de ellos, cada una de las investigaciones que se realicen en el parque, contribuyan a resolver o aliviar los problemas que ya están identificados en esa importante zona del país. ¿Qué investigaciones se han realizado en los últimos años en esta reserva natural? En el Parque Nacional Patuca tiene una particularidad, es de mucho interés, ¿verdad?, tanto para nacionales y extranjeros en temas de investigación y justamente esa es una de las cosas que tratamos de resolver y encontrar una respuesta mediante lo que es la compilación de cuáles son todas las investigaciones que se han realizado. Sabemos que se han realizado investigaciones en las diferentes áreas, tanto para ver lo que es la biodiversidad, tanto en tema de flora, tanto como en tema de fauna, igual otro tipo de investigaciones socioeconómicas, ¿verdad?, de las poblaciones que están asentadas ahí en el Parque Nacional Patuca y justamente no tenemos toda la información completa. Sabemos que han venido investigadores muy reconocidos, ¿verdad?, a nivel internacional y no tenemos pues cuáles son los resultados de esas investigaciones. Y ese es justamente el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con el ICF, ¿verdad?, y con la Fundación Pantera, de tratar de identificar todas esas investigaciones que se han hecho, ponerlas disponibles, ¿verdad?, dentro de una base de datos al servicio de todos los investigadores nacionales y al mismo tiempo que nos ayude a ordenar ese trabajo de investigación para que no podamos, estemos repitiendo esfuerzos y, por otro lado, que nosotros podamos orientar el trabajo a los temas que son prioritarios para nosotros. ¿El aporte de la Academia en estas investigaciones, en este documento que se está presentando? Bueno, la Academia es sumamente importante, justamente si usted ve dentro de los invitados a este evento, tenemos investigadores de diferentes universidades, tenemos investigadores, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos de la Universidad Nacional de Agricultura, tenemos de las regionales, tenemos también de institutos y fundaciones privadas, que es un tema toral, ¿verdad?, es un tema en el cual la Academia tiene un rol fundamental. ¿Hay una gran biodiversidad de vida natural, vida silvestre en el Parque Nacional Patuca? Es sorprendente porque a pesar de todas las amenazas, ¿verdad?, y todo realmente la tala que ha habido, no solamente en el Parque Nacional Patuca, sino también a nivel de las diferentes regiones en el país, es sorprendente la biodiversidad que todavía permanece en el parque. Y eso es justamente lo que nos motiva a tratar de protegerla, a tratar de que las comunidades que ya están asentadas en el parque puedan aprender a vivir armónicamente en esta biodiversidad. Es una zona muy particular y todavía contamos con especies realmente impresionantes, de mucho interés, no solamente para temas de investigación y temas de ambiente, sino también para todo lo que está sucediendo en el país, todos los programas que se están montando, atracción de inversiones, ecoturismo y todo. Eso es realmente una mina que el país tiene en tema de biodiversidad y lamentablemente pues no se está haciendo lo que es suficiente como para poder proteger toda esa biodiversidad. Muchísimas gracias a la licenciada Daisy Ávila de la Fundación El Betas de Honduras por esta importante información acerca de la validación y presentación de este documento de monitoreo e investigación del Parque Nacional Patuca ubicado en el departamento de Olancho. Y con este reporte regresamos a estudios principales del Canal Universitario de la Cultura.